Catanero, toro, toro, torito montero, toro, toro, torito montero ¿Dónde están los de Sinaloa? Eso, presentes en los mejores eventos ¿Qué se conoce? ¡Kiátaro, a mí este MC! ¿Qué se conoce? ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Águera! ¡Arco! ¡No, papá! ¡Ya se prendió la recha! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú, tú, tú! 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 ¡Tú, 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 tú! ¡Tú! ¡Tú, tú! 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 para toda la gente que sigue disfrutando a la gente que le gusta se mantiene bonito mi copa y le sigue con mi copa a la gente que le gusta 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 a la gente que le gusta